Mapeando topología de red enemiga. Duelo por equipos. Fuerzas especiales, cumplan con su deber. Disruptor listo. Aquí hay un módulo de suministros. Enemigo eliminado. Eliminados. Los asesores están captando el objetivo. Balicha desplegada. Decid los cercanos. Hemos perdido el control. Nuestra baliza de despliegue táctico está desconectada. Tenemos la ventaja. UAV enemigo sobrevolándonos. La tienda está abierta. Marchando un disruptor. Marchando un disruptor. Contacto. UAV enemigo sobrevolándonos. Enjambre de drones enemigo encima. Aviso interno. Centinela hostil en marcha. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. ¡Ah! 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 Suministros, poneos en fila. Disruptor listo. Piqueta en línea, escaneando en busca de puertos abiertos. La centinela ya no está desconectada. Iniciando saturación. Desplegando baliza. Zona peligrosa. Tacom. Crash solicita un UAV. Desplegando baliza. Zona peligrosa. Baliza de despliegue táctico aliada no operativa. Zona peligrosa. Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa. Contacto enemigo. Desplegando disruptor. Kras ha muerto. Venida por esto. Me he cargado a Firebreak. Abatido. Baliza desplegada. Peligro cercano. Firebreak abatido. Baliza de despliegue táctico aliada no operativa. Cero eliminada. Lista para desplegar disruptor. Especialista de sistemas... Están tomando esta zona. No se relajen. Enemigo eliminado. UAV enemigo encima. Está muerta. Se ha detectado una intrusión hostil en el sistema. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. Sistema de control. Aquí hay un módulo de suministros. Hemos destruido su... Se ha eliminado el malo del sistema. El UAV aguarda instrucciones. Desplegando ataque de día cero. Autorizo envío de UAV. Un plan perfecto y bien ejecutado. Buen trabajo, Black Ops. Habilitando disruptor. Apa, Borda... 9 9